Ascenso del punto de ebullición. ¿Punto de ebullición qué es? A lo que hierve. La temperatura a la que hierve. Entonces, es lógico que si yo tengo una olla a presión llena de agua y le he hecho un soluto en medio, le tengo que dar más temperaturas líquidas para que se evapore totalmente. Es lo mismo que antes. Le cuesta más salir a las moléculas de agua y entonces tarda más en evaporarse. O le tengo que dar más temperaturas. Si yo tengo más temperaturas, le tengo más energía cinética, se mueve más calor. Entonces dice que ese incremento de temperatura, que es positivo, tengo que dar más temperaturas, luego de dar más calor, más energía, para que salgan todas las moléculas de agua. Es la temperatura final de la temperatura de ebullición. Y es igual a la constante. Estas fórmulas son las que hay en el agua. Por la M minúscula, ¿qué era? Que era la minúscula. La molaridad. Molalidad. 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 Ahora es chino. A ver cómo le explica todo un chino la diferencia entre molaridad y molalidad. No es para hacerme risa, pero si hay líquido y líquido ría. Me compro todo, pero... Molalidad. ¿Molalidad qué es? Pero el número de moles de disolviento, ración kilogramos, ojo mirado, de disolvente. ¿Cuál? Kilogramo de disolvente. Kilogramo de disolvente. Más el kilogramos. No va la otra cosa. Y este que pone aquí es muy fácil, porque dice... ¿Cuál será el punto de ebullición de una disolución que se repara disolviendo 150 gramos de sacanosa? 150 gramos de sacanosa. Que no vea. La formulita. C12, H22 o 11, en un azúcar, ¿no? En 250 gramos de agua. Es que me dan irrisosmente, ya y todo, en kilogramos, así. 2. Opa, cariño. El número de disolviento sería 150, ración de sacanosa es... 12 por 12. Más 22, más 16 por 11. 349 gramos. 329 gramos. Ah, pero bueno. 0,4386. Bueno. De sacanosa. Entonces, el incremento sería... La constante. Y se mira la tabla. Agua, 0,51. Cércula oprimido. 0,53. M1. Verdad. Sería el número de moles. Partido. La masa en kilogramos. Ojo cuidado, eh. De todo o solo de... De disolviento. Ah, es verdad. Es que la molalidad es rara porque es la única que tiene el disolviento. No. Lo demás es número de molesoluto. Van a ser solviento. Eh... Sería... 1,84, 72 molal. Molal. Tiene más molal que la alcollana. Entonces, el incremento de temperatura seria, la constante que viene aquí, 0,51 por 1,74, Esa es la temperatura de ebullición, 9, sería la temperatura de ebullición, más el incremento. Tendría 100 grados del agua, más 0,79, pues 100,79 grados. Tendría 100 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 grados. Gracias por ver el video